Bueno cracks recuerden que por tener un bulla el día de hoy vamos a poder obtener esta chaquetita que es del mejor papa gente que se ve muy bonita muy parecida a la del día de la madre pero es otro colorcito más femenino cracks recuerda un bulla el día de hoy solamente así que en cualquier modo duelo de escuadra clasificatoria etcétera etcétera que pedro rocheros aquí traen es una ubicación para ganar un vídeo y temas de hecho demasiado coqueto para toda la banda gente te traigo la ubicación del día 21 de 30 claro de esto en la caja del tesoro míticos del pase de este actual gente pero nada pero antes continuar con este vídeo por favor suscríbete al canal activa la campanita que es una ayuda demasiado crack y gente suscrita a todas mis redes sociales a mi facebook y me instancando muy activo en los dos crack pero ahorita ya más en facebook gente así que veis y me están en la descripción de todos mis vídeos de youtube y sin tanto rollo pero vamos a darle crack mira creo que aquí te puedo mostrar algo ya estamos en lo que es un apartado del evento aquí estamos en el día 21 de 30 recuerda que yo siempre subo los vídeos un día antes ahorita cuando veas este vídeo va a estar disponible el día 20 de 30 el cual ya lo subí al canal y esta ubicación va a estar disponible a partir del día de mañana ok ojito con eso en nuestra región norte o sudamérica de donde tú seas crack yo soy del norte bueno gente pues en esta ocasión va a estar el mapa ubicado en esa parte donde cuento apuntando con una flechita se llama reclusorio crack aquí en esa parte mero ahí donde está el cruce de la calle exactamente todos modos ahorita te voy a dejar otro videíto con una cuenta que tengo el norte que dio sí de norte con mi cuenta principal en cuanto voy a enseñar en donde es en donde te muestro para que te puedas guiar para que tú llegues al momento de que ya caiga desde lo que es para caída sepas donde debes de caer gente y nada cracks en tanto rollo pero vamos al otro vídeo amigos que ya nos encontramos aquí en el avión gente recuerda que en esta ocasión se va a encontrar de este ladito vamos a aventarnos acá perdón ahí por la tortilla que está pasando siempre siempre quedando el paro siempre pero bueno está bien este de vamos a ver qué onda vamos a ventar una vez que recuerda que cuando hagas esto en la región en nuestra región norte siempre haber mucha gente así que ojito primero pues ahora sí que equiparte bien que era que todo ahorita no hay gente porque hoy no es el día el día que te mostré en el videíto de este es el día de mañana el día del día de hoy esta disonera el día 20 30 que ya está en el canal gente exactamente cada este lado haciendo esta división de este choque de carretera gente así que con el que es aquí y automáticamente te va a parecer la opción de invocar y ya podrás seguir al zorrito para poder este de conseguir lo que es este mapa con gente ya estamos en el día 21 de 30 gente faltan pocos días para que culmine esta serie gente gracias por el apoyo que los quiero y nada de como ya se saben marta representando mijos aquí puro pinche plomo plomito